Siempre se encuentra en el camino ¿Por qué te voy a mentir? Si cuando no estoy contigo Yo solo pienso en ti Tú me hiciste Y aunque solo somos amigos Te siento parte de mí Yo te quiero ser mía Pero todo eso puede cambiar Si tú me das ser sí Cuánto quisiera que tú fueras mi novia Poder tocarte y darte el panty victoria Tú y yo jugamos como Emilio y Gloria Y solo dije sí Y lo demás era historia Si tú supieras que yo quiero contigo Quiero comerte todo en mi habitación Yo solo quiero disfrutarte Y es que tu cuerpo me llama No comando da secuencia Loro do reggae O colégio da galera O Jodó de Luzián Ruiz Yo quiero verte Apretarte fuerte Tú te mueves y W se convierte En tu fanático lunático Besarte es automático Entonces solo quiero complacerte Toda Valenciaga La cartera Prada Ok, tirando piquete desde la entrada Tú quieres una noche salvaje Me lo dice tu mirada Podemos ser más que amigos Baby, no digas nada Un secreto militar Yo te quiero raptar Donde nadie nos interrumpa Para estas ganas matar Tenemos química Tú eres mi gatita Mi baby rica Para mí eras única Cuando quisiera que tú fueras mi novia Poder tocarte Quitarte el panty Victoria Tú y yo pegamos Como Emilio y Gloria Y solo di que sí Lo demás será historia Ahora me la paso así 24-7 Me tienes malo Y loco por verte Manda tu location Que voy a recoger Te voy a exhibir Quero que me pido En el rato me encanta Que te puedo decir Grata por existir No sé por qué te aguanta Así que ves bien Pero te quiero desvestir Y digas que no Imagina Solo estoy yo Hacer lo que nos dé la gana Tu mirada me insinuó Que tú quieres No miente Ma y solo vente Pa' que no te lo cuente Que no saco de mi mente Yeah Cuanto quisiera Que tú fueras mi novia Poder tocarte Quitarte el panty Victoria Tú y yo pegamos Como Emilio y Gloria Y solo di que sí Y lo demás será historia Hace tiempo que te veo Quiero decirte Pero es que me bloqueo Y me mata este deseo Decirte no me atrevo Cercame del Frenson Frenson Que me tienen en suspenso Miento Si digo que no te pienso Loro do Reggae O coleccionador da música Reggae Si tú supieras Que yo no puedo más Que cuando te me pegas Me da con besarte Y por eso es que hoy Yo vine a confesarte Si tú supieras Que yo quiero contigo Quiero comerte Todo en mi habitación Yo solo quiero disfrutarte W Yandel Arcángel la maravilla La gente exitosa Siempre se encuentra en el camino Otros niveles musicales Ustedes saben ya muchachos El dinero del movimiento Los favoritos Escucha bien bacalao Los favoritos Yeah Yo solo quiero disfrutarte 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 Yo solo quiero disfrutarte